Bueno, amigas, amigos, seguimos con monedas. Esta es de Brasil también, ya veis, son 5 centavos de 1994. Voy a dar la vuelta que la veis por la otra cara. Bueno, y aquí tengo como error, ya veis que tiene como un círculo en mate. Tiene por aquí un círculo en mate. Y luego tiene aquí este pegote, aquí en la cabeza, en la frente, bueno, en la nuca, que sale del canto, sale una rayina en mate, o sea, un sobrecarga, una pequeña rayina, y llega a hacer este pegote de azo, que llaman aquí. Parece que quiere bajar al ojo. Voy a aumentar un poco, a ver. Bueno, ya veis, ¿eh? Bueno, pues esta es, ya veis, una moneda de 5 centavos de 1994, con ese pequeño error de sobrecarga en la frente. Bueno, ahí os lo voy a dejar, 5 centavos de 1994. Vamos a pasar a por otra, voy a dejarosla ahí en el pegote. Ya veis aquí, sale una rayina, ¿eh? Sale una rayina del canto hasta aquí, ¿eh? Aquí parece que le sale también un poquito de metal. Bueno, ahí os lo dejo, amigos, vamos a ir a por otra, ¿eh? Vale, pues... Y ya está.